Curiosamente todos los años me llega mi botellita de vino, no es que me lo vino con mi tarjeta y mis cosas. Evidentemente no lo hace todos los años, pero sí me da un regalo diferente. Pero ¿por qué a mí? Yo no soy tan importante, ¿o sí? La pregunta es, ¿cómo se ha enterado Salgar de mi cumpleaños?